Quedó la interrogante de a quien Jack Tarfoy le daría a los poderes del castillo. Debo informarle a todos ustedes que el agraciado fue Martín. Algunos espíritus están conformes y otros se sienten indignados porque nunca pensaron que un vivo los iba a mandar. Veamos en qué continúa el capítulo de hoy de esta minicera. Perdón, el terror. Señora, señoras y señores, descendiendo la escalinata del castillo de Bloy, el señor Martín, secretario general del castillo de Jack Tarfoy, le acompaña su escorta personal, el policía. En este momento se dirige al centro del salón del señor Martín, alias El Vivo. Qué rosa grande y hermosa está hoy, majestad. Gracias, Lambón. Siento que con usted, después que está en la secretaría de este castillo, aquí se está rebalando en todo. Por cierto, hágame llegar al mayordomo, por favor. Mayordomo, le llamo a su majestad. Pienso hacer varios cambios dentro del castillo de Bloy. Y entre esos cambios está cambiar el menú totalmente. Era justo y necesario. Ya, ya te dio la hipotelitis. Para que sepa, voy a hacer muchos cambios. Entre ellos, quiero que se cambie esa bebedera de sangre, que no me gusta, porque toda la que sirven aquí está de sabría. Y me da herbedero. Quiero que de ahora en adelante en el castillo se cocinen solamente platos gourmet. Entiéndase, cadeneta, jociquito, con gombo. No quiero las vulgaridades, porque me deprimen. Me deprimen las vulgaridades. Muy importante que se cambie también las torrejas. Exactamente. Ah, y las torrejas. Quiero que se cambie también la torreja, porque la que se sirve aquí es del año 1 y ya está madura que la vieja que está allá atrás. Todo eso está muy bien. Ahora, si usted fuera otro, me pusiera a cobrar y me diera un chequecito, usted se metió mucho la mano en la boca por mí antes de ganar. Usted lo ha dicho. Si yo fuera otro, pero no soy otro, soy Martín. Haga lo que le dije. Oiga bien, todo eso está muy bien. Pero aquí hay que ir al súper. La nevera está vacía. Vaya. Que vaya. Vaya. Aquí hace 700 años que los españoles nos negaron el crédito. Muchachos, en el polo no me quieren ver a mí. Pues vaya de nuevo, porque ahora estamos con la cadena. Vaya ya. Oiga una cosa, la que le voy a decir a usted. Eso está muy bien. Yo me estoy herejeando. Yo ya estoy viendo a Eugenia Rojo en su programa, Cenando con Eugenia. Pero deme un dinerito para ir al súper. Yo no le he pedido opinión. Yo le dije que cambiara el menú. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y el menú será cambiado. Exactamente. Cámbialo. Cámbialo. Está acostumbrado a comer de blanquinín. Callao. Cámbialo. Ay. No me tengo que ponerlo. Será cambiado porque lo dice su majestad, su majestad, el benefactor del castillo y padre de la tumba nueva. Martín. Dímelo. Como estás dirigiendo el castillo, te tengo una propuesta. Me gustaría que dividamos las mujeres. Mitad para ti, mitad para mí. Demasiado si te doy la mitad. No te tocan ninguna. Toda para mí. No estoy en dividir. No tengo por qué dividir contigo porque ya tú no tienes fuerza. Martín. El poder soy yo y el poder el que manda. Dame el favor, tiñez. Que ya está. Usted no va a poder. Usted no va a poder con todas esas mujeres, Martín. Que no. Usted es muy poquito. Lo menos que tú te imagines lo bien que está ahora el soberano. Puedo con ellas y con más. Y por favor, ten la amabilidad de buscar trabajo. No quiero vagos. No quiero vagos. Tú estás siendo aquí de diputado. No quiero vagos. No quiero vagos. Busca trabajo. Está bien, Martín. Permiso, gordo, lambón. De ese brillo, cadenita, que su mojo le llega. Otra cosa. Sigue ahí. Dígame. No, a ti no. Gordo, allá. Quiero que me cambien a Mercedes Sosa. No la quiero ahí. No la quiero ahí. Ven acá. Martín. Por puerta, señora, fuma. Ah, no, es otra cosa. Dime. Los vecinos están en un solo grito que tú tienes toda la mujer en cuero aquí. Serán los vecinos, no, las vecinas, porque los vecinos yo luego he callado. Ellos lo que están es gozando conmigo. ¿Por qué tú le has cambiado el virtual y esto parece una casecita? Porque este castillo había que renovarlo. Había que renovarlo. Había que cambiarlo. Había que cambiarlo. Darle un rostro humano. Ya se le dio el rostro humano. Mira, policía, a los poristas que más duro le dan. No, no. Ellos dan. A ellos nunca le dan. Tú lo sabes. Tú lo sabes. Por cierto, Samu. ¿Y qué es lo que tú hacías aquí? Porque yo veo que estoy muy deprimido. Yo estoy pensionado en el IAD. Por cierto. De un callo que me salió. De un callo. ¿Cuántos años tú tienes pensionado? 196 años. 196. ¿El cheque de diciembre te llegó? Junto con el de Jaime David. ¿Te puedes retirar, Samu? ¿Te puedes retirar? Ah, Samu. Cámbiamele la placa al vehículo que ya cambió de dueño. ¿Cómo no? Perfecto. No me lo hagas. Bien. Ay, dímelo, mami. ¿Para qué? Dímelo. Cuando usted está enamorado, ¿qué yo hago? Se retira. Ok. Bien. ¿Dime por qué haces? Dime, mami. A mí sí me gusta ese vestuario que nos has puesto, Martín. ¿Te has fijado? Tú no has visto, ¿eh? Y esa víbora. La víbora presidencial. ¿Y por qué está sacando la lengua? ¿Eh? Me molesta. Es que la tengo aficiar. Mira. Martín. Tú sabes que yo ahora, en mi nueva investidura, no puedo perder la compotura. Pero soy humano, ¿no? Soy humano. Martín, me siento una muerta libre. Cásate conmigo. No te apuro que te guarre, Vivi. Martín. Dígame. Ya está listo su baño con agua tibia. Muchas gracias. Porque a usted no le gusta bañarse con agua fría, Martín. No, no. Sí. Está lindo como a usted le gusta. Con sus burbujitas, con sus pétalos de rosa, y su aceite, su aromita, y su colección de los Pokémon, que a usted siempre le gusta. Vete al súper y dile que a mi nombre te den un refridor, que tú estás muy mal de esa gripe. Vámonos. Vámonos a mis habitaciones, porque el soberano está rebelde. Martín. Dime, Rebeca. Ay, Martín. Rebeca, suelte esa muñeca, que ya tú estás muy vieja para eso. Martín. Llévame contigo. ¿Qué pasa, vieja loca? Pase su puerto. Repete. Pase su puerto. Si te sobra un menudito, Martín, ven. Lo voto mejor. Ay, Dios, Martín. Vamos. Ay, le están cambiando el luz. Ahí viene el arco. Ahí viene el arco, hija de botón. ¡Floids! ¿Sí? Necesitamos tu ayuda. Se acuerió Martín. Tenemos que desprender a Martín del poder. Hagamos lo que sea. Hay que hablar con la colorada. Tenemos que hablar con ellos. A mí no hay que decir dos veces, ya de una vez. El problema es que la colorada solamente... Hija mía. A partir de hoy... En este castillo va a reinar la maldad y el poder. Nosotros tenemos los nuevos reyes del castillo. El castillo nos pertenece a lo que nos hemos sacrificado por él. Nadie, Glorice y yo. No. Nadie. Nadie tiene más poder que yo del castillo. Porque tengo el poder que me dio. Ya estamos. A este morenito no le será fácil controlar estos espíritus. Si las cosas siguen como van, veremos a Martín vendiendo chinas en la duarte. Pero no subestimemos la capacidad de Martín para seguir reinando en el castillo. Después del pausa. ¡Continuamos! ¡Hajajajaja! ¡Hajajajaja! ¡Ha! ¡Tengo que irme!